Bueno y cambiamos de información, el candidato a alcalde de La Paz por el movimiento al socialismo, César Docuayler, presentó su programa municipal y restó importancia a quienes cuestionan su candidatura. El exgerente de mi teleférico promete convertir a La Paz en una ciudad moderna. Su proyecto denominado Ciudad Humana fue presentado este lunes y asegura que está habilitado para ser candidato a alcalde de La Paz por el movimiento al socialismo. No estoy preocupado en los problemas domésticos o los problemas de un partido político. No estoy preocupado hoy por los problemas de la ciudad de La Paz. Yo ya estoy trabajando, como ustedes pueden ver, para resolver los problemas de la ciudad de La Paz. Yo no me voy a poner a discutir sobre los temas de personas que se han metido en la cabeza cierta situación. Según César Docuayler, su inhabilitación implicaría continuar con la persecución política de la que asegura fue víctima durante el anterior gobierno. Ratificó que nunca cambió de residencia.